hey hey bienvenidos a mi canal soy Midan-san y hoy les traigo el episodio 2 de la tercera temporada de Orekairu, vamos a ver como que te vi en este anime, ya saben como es el formato del canal, el anime que es transparente se nos da un problema en copyright, los títulos me lo pueden leer y la versión que miro yo dura 24 21 segundos, ustedes tienen otra versión cura más o menos, solo los ingresan y ya está y el primer episodio de esta tercera temporada me lo bloquearon porque copyright a muchos les pasó así que no me sorprende pero por lo menos tú lo vieron la mayoría así que bueno voy a intentar hacerlo un poquito más transparente porque no sé Orekairu no sé si el audio no puede ser porque no pongo audio pero bueno y nada ya saben que si quieren se lo me lo pueden dejar en los comentarios como se la ven grisada y a monotario Orekairu Recero Sao Gotohaikuchino, Mahouka, Mawakuen, Kanonjo, cualquiera que me esté viendo y los saludos para este episodio son para Luveglita, Youtube, Morajara, XHacker, Palo Martínez, Cumminsenpa de Pablo Sánchez Carlos Abola, Marco, López Ardaña, Miguel, Dexter, Benjaki de Fran, Luis Neirete, Darwin 23, Edward Jones, Kevin Silis D, Komori-chan, Luis M, Abel, Oka, Mi Senpai, Juan Cuevas y Manuel S.W.S.H. que me pierda esa luz y espero que disfruten este episodio así que nada vamos a ver cómo sigue el primer episodio me sentí muy bien o sea me sentía muy a gusto así que nada empezamos en 3, 2, 1 y ya vamos a ver cómo sigue esto tibias ay no salí asqueroso dile de mi parte vos quién sos qué relación tienes con el hermano sí o por fin la charla de ellas dos el ending en el que estaba muy bueno no creo que sí el ending si estaba muy buenísimo la cosa es acostumbrarse al opening porque el opening tiene la misma esencia que el opening dos y el opening uno para mí son tres si lo ponemos tres juntos para mí es una versión full una versión full de 12 minutos son para mí los tres son solo un mismo tema solo que no sé como que cambian un poco son iguales solo cambian un poco el ritmo porque la voz es la misma obviamente el primero es el primero el segundo es el segundo voy a decir algo re odio el primero es el primero es el que se nota más pero el segundo está bastante bien y el tercero también todos elegiremos el primero porque bueno es el más nostálgico y el que ponen en momentos importantes ahora mismo supuestamente el segundo no me lo acuerdo igual hay que encariñarnos con este opening porque es el último es el último hay que encariñarse usted entonces en la casa habrán escuchado la conversación re entre casa la hermana se puso a serie la cosa como invadí preguntándoles a los otros dos igual me cae o sea estéticamente me cae muy bien la hermana de yukino o sea el pelo es bonito y su cara también y su personalidad bueno cuando no es molesta mientras o sea mientras más pasa el tiempo más quiero que termine con yukino la verdad quiero que termine más con yukino porque la otra siento que puede sobrevivir sin él pero yukino la verdad no es como un bebé no quiero que esté con nadie más no puede sobrevivir sin él no quiero que esté con alguien que no sea él no quiero que esté sola tampoco ya vimos su personalidad en la primera temporada que estaba sola que era fría quiero que termine con alguien entonces Gracias. Los otros dos no entendieron nada. Él suele hacer el equipaje. Obviamente Iki no, porque no va a tocar la ropa de ella, ¿no? Sí, son amigas. Y bueno Iki, vos sos hombre, así que andate de la casa. Vos no te podés quedar. Sí, sí, tres veces va a ir. Era muy obvio, yo estás diciendo, lo va a esperar abajo. Bueno, no lo dije, pero lo pensé. Esas cosas las tengo que decir, me olvido. ¿Por qué lo huele? No. 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 Y abuelo. Esto ya está claro. No, yo creo que ella quiere a su hermana Y quiere lo mejor para ella Y quiere que sea libre Y que pueda decidir su futuro Oh, quédate a su lado No me quiero decir nada ¿Por qué cada chica la vergüenza? Todos saben qué decir Yo soy sincero en eso Yo me embriago muy fácil Pero me gusta Le acaba de decir que Yukino la ama Lo ama Cambió porque Encontró al indicado Como vos Que no hiciste nada Y yo soy un puto inútil Rubio de mierda Y deja de seguir al prota Y se choca con Yui Sí Falta Hiroha, ¿no? Cuando no la vemos hace un montón Bueno Hace dos episodios aún aparece Solo en el opening Oh No Creo que es algo natural O sea Te vio siempre con una de un color Que ahora traigas otra Préstalas Préstalas Van a durar Va a ser para siempre Va a buscar la llave Tampoco Que se va A su casa ¿Va a estar Yukinon ahí? No La profesora tampoco está Ah, ya estaba viniendo con la llave Yo estoy esperando el momento Donde él Deje de sentarse en la punta Y se siente con todos O por lo menos Que se siente en la punta Ahí al lado de ellas ¿No? Qué lindo verlo Todos juntos De nuevo Aquí en la sala Después lo que pasó En la temporada Pasaba al final Donde cerraron todos Y el grupo Ya no estaba más junto Que fue muy triste Y viene Hiroha La que menos extrañaba del grupo Bueno, extrañaba su chiste Qué aprovechada que es Estamos viendo una película Pensé que iban a ver Lo del concierto Y todo eso Bueno, eso fue hace una temporada No sé La primera temporada No sé Pensé que iban a ver fotos No, que se iban a poner a ver Una película La cara de él Tipo Que estoy viendo En serio Era una serie Eso era una película Así que eso era Trabajo Ok Bueno, sí Para el tercero ¿No? O para todos La despedida del año Igual A mí siempre me parece eso Los que están en el consejo estudiantil Cuando tienen que hacer El último año Que tienen que preparar todo Está bien que se lo hacen Lo del segundo Lo del anterior año O el nuevo presidente ¿No? Pero También está lindo Que el anterior presidente Lo haga Y se esfuerza Haciendo algo Súper bonito Para Después disfrutarlo Lo mismo Encima O sea Me parece Más Retrificante Más divertido Retrificante Más divertido Sí Sí Vas a ser No Chica más popular Yo creo que van a votarlo ahí No Van a votar al rubio No Sí 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 Total A ella le da igual No lo quiere No Por favor bueno lo único bueno puede traer eso es ver a aquí y alguna de estas dos chicas vestidas de novia para para que quede bonita la escena pero más allá de eso es como que otra vez preparar todo como en la primera temporada que tuvieron que preparar todo para para la actuación esa insoportable o la segunda temporada que estábamos con ese grupo que sólo hablaba y movían las manos creo que para mí lo único malo que tiene este anime no es malo sino que fue insufrible que fue las organizaciones de eventos la de navidad y la de y la del baile concierto ese las elecciones uy qué horrible fue insufrible aunque su desarrollo o sea su final fueron buenos pero nada más no si faltan dos años que no es tanto pero tampoco es tan pronto sí tienen que empezar el próximo año en realidad pero bueno que por los estúpidos eso que dijeron no no hay tiempo hay que hacer todo organizable no entiendo para qué quiere eso si le falta ella está en primero pero que te espera que quiere hacer si no es un baile sólo con eligieron el rey la reina que quiere hacer porque si es para su graduación o sea no está ninguno de los de segundo falta un montón además en tres años de ellos cuando ella se gradúe ellos ya van a estar graduados no como la hecha ya hicimos que hagan trabajo solo y se enojaron aunque le hizo bien pero se enojaron tiene que ser ahora pero que quien o sea porque es la complicación que tienen que hacerlo con tanto tiempo o sea por lo menos que yroja quiere hacerlo con tanto tiempo a yroja no 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 Constante que son amigos o sea se pueden decir esas frases pero con ick es más difícil porque es el hombre y el chico que les gusta Él solo puede decir Sí, lo mismo Él no puede decir esas frases Sí, le dijo a Senpai O faltan tres meses Estaban por decir Bueno, para el último episodio me afeito No Faltan tres meses Mejor no me afeito antes Porque si no Ese día voy detrás El último episodio No, mejor no No, no, no Ay, la foto de los tres juntos Eso fue en Navidad No lo olvides No, no Luchá por tu amor ¿Ese era el ending o era el opening 2? Una foto Ah no, una foto no Es un envoltorio ¿De qué se da mención? Yo sé que es de un opening o un ending Pero no sé de qué Sería de una temporada la primera El primer opening no es creo O sí ¿Qué son? ¿Una carta? Una carta Sí, ahí es la foto La foto del parque Cuando se tiraron La tiene guardada como un tesoro La tenía guardada como un tesoro Yuki no está súper enamorada de Iki Y Yui también está enamorada Yui está enamorada Pero bueno Se lo está dejando a su amiga Que eso no sé Si es bueno O sea Me parece un lindo gesto Yo tengo un problema con eso O sea Me parece Un buen gesto De una persona Pero también No me gusta Porque estás renunciando A tus propios sentimientos O sea Para dárselos a otro Porque crees que se lo merece más O por su felicidad Pero O sea Es 50% 50 y 50 Me gusta y no Porque eso Porque sí Porque ser muy buena persona Es demasiado ser buena persona Eso Entregar la persona que vos querés A otra Porque la querés a esa persona también Y querés que sea feliz Pero me duele que Renuncies a tus sentimientos Es como Aunque yo quiero que se quede un Yuki no Pero Me duele igual O sea Es como Son perfectas las dos Para mí gana el Yuki no Bueno Por el pelo negro Me gusta más Por el que tiene pelo negro La verdad Y por su personalidad Fría Siempre prefiero eso Me encantan las personalidades así Súper bonitas como Yui Pero La pelo negro Y frías Me gustan más Imagínate si fuera a Mandona Field Animation Studios Me imagino que son colaboración Me encantan los tres pétalos Están dos casi juntos Y uno alejado Como ellos se posicionan Trapito Kun Ahí tenías que decirle No, no Lo siento Otra vez el chiste De rechazarlo Que Entrevino a eso Entrevino a eso De No, no, no Comenaza No le había propuesto nada Y lo rechaza Que divertido es eso Y nada Si les gustó Denle like Comenten Suscribanse